Pídeme lo que tú quieras No te defraudaré Si no existe me lo inventaré Más no dejaré que dudes ni un momento De lo que soy capaz Tú pídeme la vida y ya verás Me arriesgaría una vez, una y otra vez Pídeme que por más que pase el tiempo No se haga notar Que el recuerdo de la soledad Ya no pueda morder Y pídeme ser paz y tu tranquilidad Y los abrazos que luego vendrán Pídeme mi espacio y te lo dejaré Y si me daría la vuelta No lo pensaría ni un momento Sé que una vida contigo No me bastará Pídeme ser aire Aire que te deje respirar Y pídeme de besos y te llenaré Pídeme locura Que amarte no me sea suficiente Pídeme las noches una, una y una más Pídeme que por más que pase el tiempo No se haga notar Que el recuerdo de la soledad Ya no morderá Que por más que pase el tiempo Pídeme lo que tú quieres No te defraudaré 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 No te defraudaré